Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, Spire Kule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, como os vengo diciendo, esto de Messi es un pitorreo constante Espera, que se me está activando la publicidad de Sport Es un pitorreo constante y bueno, yo he hecho un vídeo sobre declaraciones de Gerard Romero que me han puesto palote, obviamente, porque pienso que entonces nos está diciendo Gerard Romero que el Barça lo tiene bien hecho, pero ahora leo un artículo de Albert Masnou, subdirector del diario Sport que va justo en la dirección opuesta a lo que nos dice ayer Gerard Romero Es una cosa espectacular, o sea que al final dices, ves, es que esto no tiene ni pies ni cabeza O sea, ¿quién tiene realmente la fuente? Porque hay unas fuentes que dicen A, unas fuentes que dicen B O sea, es que no tiene ningún sentido Os voy a leer el artículo de Albert Masnou solo para que entendáis un poco y podáis contrastar con el vídeo que os he hecho antes Porque qué ridículo, es que os lo digo que es ridículo En 12 horas Gerard Romero te dice una cosa y unas horas después hay alguien en el Sport que te publica una cosa totalmente opuesta Y todos parecen argumentar tener fuentes que validan lo que están diciendo Dice el artículo de Albert Masnou ¿No conocen a Leo Messi? No, perdón, no lo dice afirmativamente sino que os pregunta ¿No conocen a Leo Messi? Eso sería mejor leído Dice, y os voy a leer textualmente, es un artículo corto, pero es que vais a ver Cómo contrasta con la información de Gerard Romero, es que es un flipe Dice, sorprende la postura del FC Barcelona con la vuelta de Leo Messi Hable quien hable será por seguro que el argentino tiene sobre la mesa Todos los requisitos que ha pedido al club para volver al Barcelona Se trata de la misma canción que nos contaron hace dos años y cuyo final ya sabemos cuál fue Luego Messi se fue llorando y escamado por las promesas incumplidas Razón por la que ahora le resulta complicado tragarse el nuevo discurso Es decir, que en lugar de haber sintonía, en lugar de tal, Messi desconfía de lo que está haciendo el Barça Esto es lo que nos está diciendo el señor Masnou Bueno, dice lo siguiente La pelota está en el tejado de Leo Vendrá al Barcelona si él quiere y todo depende de él Dice entrecomillado, este señor dice, dicen ahora Parece que no lo conozcan ¿Saben que todo esto es contraproducente con alguien como él? ¿Que meterle presión acaba provocando el efecto inverso? ¿La relación, en vez de suavizarse, se ha tensado en los últimos días? Cuidado, eh Eso también hemos advertido que quizá hablar tanto de Messi a Messi no le guste Bueno, pues según el señor Masnou, esta parte me cuadra Porque creo que Messi, ya dejo claro que a él no le gustaba que se usara su nombre constantemente Y dice lo siguiente Abre una siguiente sección en el artículo que le llama Negros Nubarrones Y dice Leo Messi ve Negros Nubarrones sobre su vuelta porque lo que le llega de la liga Es que el plan de viabilidad presentado por el club a inicios de mes fue descartado Y que han tenido que presentar otro Y abre un paréntesis y dice Internamente se llama plan de tesorería, no plan de viabilidad Vale Dice Messi quiere volver, pero lleva hablando con gente del Barça sobre la posibilidad de volver desde hace días Días que se han convertido en semanas y semanas que se han convertido en meses Diseñaron un plan que tenía que ser aceptado el día 19 Y ahora el próximo martes Recordar que en el vídeo de Gerard Romero Gerard Romero habla del lunes La propia liga le han enviado mensajes pesimistas sobre el acuerdo final Por lo que con el paso de los días ha visto como el tiempo se escurría Sin que se llegase nada concreto por parte del FC Barcelona Señores, esto contradice lo que está diciendo Gerard Romero O sea, le llegan mensajes de la liga Le llegan mensajes pesimistas Según Gerard Romero, el plan de viabilidad está prácticamente aceptado Y solo tiene que irse a una asesoría externa que lo acabe de validar Y para adelante Dice No tiene un papel con la oferta firme Paréntesis Es solo verbal Cierra paréntesis Ni tiene el documento que se había pedido a la liga como garantía para poder firmarlo El ente de Tebas se niega a darlo Porque no ve claro que el Barça pueda cumplir con todo lo que propone en su plan Así pues, la desconfianza, la escama, las pro camas están distanciando de nuevo a Leo Messi del FC Barcelona En breve sabremos el resultado final de esta historia O sea, que todo lo que nos ha dicho Gerard Romero No digo que sea mentira porque es que no sé Claro, Gerard Romero dice A, este señor dice B ¿Quién tiene razón? Pero esto es antagónico a lo que ha dicho ayer Gerard Romero desde el Spotify Camp Nou En ese vídeo que ha puesto en redes sociales Donde nos comentaba justamente que el plan de viabilidad se había aceptado Eso significa que no hay dudas de poderlo ejecutar También os he dicho yo en el vídeo anterior Bueno, claro, ¿qué significa este plan? Al final cuando alguien te propone un plan de viabilidad está muy bien Pero ese plan es asumible, es cumplible o es una fantasía Bueno, ahí está el truco del almendruco Pero por un lado Gerard Romero dice que ese plan, sea cual sea Ya se ha validado por la Liga prácticamente Y sin embargo el señor Masnou nos dice aquí Que Tebas se niega a darle ninguna garantía a los Messi Porque, abro comillas por lo que dice el artículo No ve claro que el Barça pueda cumplir con todo lo que propone en su plan Claro, porque hay que ver Yo os he dicho en el vídeo anterior Hostia, ahora hay que ver cuál es ese plan Porque está muy bien que lo acepten Está muy bien que se vea plausible, que se vea ejecutable Pero se va a poder ejecutar Bueno, pues a mí me gustaría verlo Me gustaría saber cuál es ese plan Porque igual yo también tengo un criterio para decirte Uy, este plan es imposible O este plan, bueno, es bastante fácil de ejecutar No sabemos porque no hemos visto ese plan Pero en cualquier caso, señores Vuelve a aparecer, en un mismo día Aparecen dos informaciones que una contradice a la otra ¿A quién creerse? Y este es el problema que tenemos con el periodismo deportivo Que no hay forma de a quién creerse Y lo peor es que posiblemente Las informaciones no estén muy completas Sino que cada uno tira por el lado que le conviene O por el lado de creerse a la fuente Que le ha dicho según qué Claro, esto hará que cuando pase algo Si viene al Barça Gerard Romero sacará pecho Y este más no, pues no sé qué dirá Si Messi no viene Este más no, sacará pecho Y dirá, ya os lo dije Que Messi estaba cabreado, que tal y que igual Y el otro, pues Gerard Romero Pues dirá cualquier cosa Al final Estas proclamas Que se hacen desde el periodismo Que no hacen ningún tipo de Ni siquiera hablan en forma casi condicional O que, no sé O que ponen No sé En lugar de ser tan categóricos Ponen algún tipo de cláusula Cuidado con esto que os estoy diciendo Porque viene de una fuente Pero cuidado que esta fuente Aunque es del club Cuidado porque no sé Si el club me está filtrando algo Por interés propio Claro, al final También a veces Hay instituciones Que utilizan al periodista Como altavoz Y manipulan al periodista O sea, le engañan Por un beneficio propio Le tienen confianza Y le engañan Y luego Si la noticia no se da Y quedan ridículos Como al final el mundo del fútbol Ya habrá ganado Su popularidad Por haber hecho Pues su Su exclusiva O supuesta exclusiva Al final se resuelve todo Cenando ¿Sabes? O sea, al final Oye tío Te lo dijimos Pensábamos que realmente iba a pasar Y al final pues Se torció todo Vale, ya está Pues ya está Solucionado ¿Sabes? Tan amigos Tú sigue pasando cosas Que a mí estas exclusivas Me dan un plus Mientras de vez en cuando Acierte Mientras de vez en cuando No me dejéis con el culo al aire O sea, mientras acierte algunas Ya me va bien que me filtreis cualquier cosa Que yo lo iré Yo lo iré filtrando sin ningún problema Me haré el filtrador Oficial Y se acabó No lo digo como crítica A Gerard Romero Porque repito No sé quién está filtrando a quién Porque quizás a Gerard Romero Le filtra al Barça Y quizás a este señor Masnou Le filtra Pues a alguien Que no está interesado En que haya mucho ruido Con respecto O que quieren Torpedear el fichaje de Messi Es que no lo sé Es que no lo sé Quedamos pillados Entre informaciones contradictorias En un periodismo Que no contrasta mucho las fuentes Porque si no No habría dos versiones Tan dispares Y las versiones son Totalmente dispares Bueno señores Decidme qué pensáis Porque ya veis Antes me he puesto palote Ahora me vengo un poco abajo Es que es un asco Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino Es Padre Cule El superior del Barça Que no sirve para nada Chao Suscribete, suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Yo soy el culé Gracias por ver el video.